Hey que tal amigos como estan? Mi nombre es Alejandro y estas aqui en otro video de Fortnite Espero que esten muy bien, que se les esten pasando de lo mejor Y el dia de hoy estamos, estamos, estamos jugando esta partida que muchos estuvieron esperando Y que precisamente el dia, o bueno entre estas semanas hizo la premiere de esta pelicula que se llama Avengers Endgame Realmente igual estamos esperando muchisimo y aqui tenemos una forma de juego que es Endgame en Escuadron Es facil, son dos equipos, los Chitauri contra los héroes Y las ventajas, bueno vamos a empezar, es que aqui te otorgan un equipo especial, entre ellos un escudo Los guantes de Iron Man, el Stormbreaker de Thor Y tambien el arco de Hawkeye Entonces esta muy interesante, vamos a ver que es lo que pasa De hecho no les puse el intro porque realmente pues se me paso Pero, eh, volvio tan, no se que es lo que estamos viendo Ahora nos toco ser parte de los Chitauri como pueden ver Tenemos que hacer esto Bueno, en esta ocasión somos el equipo de los malos Y, bueno pues, no se donde sea bueno caer Vamos a caer por Acá abajo También disculpenme chicos si me escucho muy enfermo Porque la verdad pues estoy enfermo Ocurrio justamente el dia de Antier ayer cuando me paso esto Realmente no lo queria pero Pues Ni modo, tenia que pasar Ok, tambien podemos construir Siendo Chitauri A ver que otra cosa podemos hacer También si eres una de las personas que esta muy ansioso por ver Este, esta Esta pelicula Pues hazmelo saber aqui en los comentarios Vamos a agarrar un poco de materiales Eh Dicen que tenemos que agarrar piedra Este es uno de los retos 35 piedras Destruir Bueno, vamos a Vamos a Actuar rapido Bueno, bueno, bueno A ver Ok, ya llevamos Pues un poquito mas Bueno Cuando eres Chitauri La La misión O De lo que De lo que se trata esto Es que Tienes Tu Que Ayudar a Thanos A conseguir Las gemas del infinito Eh Ya habia jugado una partida Antes de hacer este gameplay Pero Este Me toco Estar del lado De los héroes Ok Vamos a seguir rompiendo piedras Ya despues vamos a buscarlas Gemas Ya tienen La La gema del alma Nos faltan Todavia Bastantes Piedras Nada mas Llegamos al Al numero 20 Y nos vamos a A luchar Hola 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 ¿Para eso es real? Parelo No puedo ver No puedo ver Ahí viene la gema La gema del espacio Bueno pues de una vez Sacamos las armas Nosotros solo tenemos 150 En lo que Mientras todos los demás Que están del otro equipo Tienen Creo que 300 Más 300 De escudo Entonces Es una desventaja Muy Grande Vamos rápido Miren Ahí están Todos Ok Vamos a tener Que usar Un poco más la cabeza Ok Ya le dimos Al primero Mira Acá hay uno Ok Ya eliminamos A varios Miren Ahí hay mas Vamos a acercarnos Y le damos Con Esta Y nos acaban de derrotar Pero Miren Ya vamos ganando Vamos teniendo Dos Gemas Espero que consigamos Todas Ok Aquí lo bueno Es que tenemos Gran variedad De Tenemos gran variedad De Perdónenme Es que luego Estoy muy entretenido Todavía intento Agarrarle un poco El modo Este Este juego Ahora Mi pregunta Es Miren Ya cayó La gema De la realidad Rayos Pero la verdad Esta muy Me tocó Sentado Siente de su chiste Me tocó Sentado Me tocó Sentado Estamos aquí Jugando con Unos Cuantos Con unas cuantas Personas Y bueno Ya lo escucharon Le tocó Acer Tanos Me pregunto ¿Quién sería Esa banana? Nou Vamos Tenemos que ir por las gemas Acaba de llegar La gema Tenga por seguro Que nos van a atacar ahorita De hecho no tenemos ninguna kill Pero Vámonos de aquí Ok Faltan Tres gemas Tenemos tres, faltan tres Ayuda, ayuda No te vas a tomar esto No, no, no No te vas a tomar esto Ay, no quiero hacer esto yo No te vas a tomar esto No te vas a tomar esto Y nos acaban de eliminar otra vez con los rayos De iron Ahí están las gemas Veamos si podemos disparar Ok Ok Ahora nosotros somos Thanos Chicos Saltar Mantener carga de salto Puñetazo rayo Ok Muchachos Nos tocó ser Thanos Vámonos Vámonos ácido Si es algo complejo traerlo Pero bueno Pero bueno Y ya tenemos La gema Nos mataron Pero ya tenemos Las Cinco gemas Creo que ya ganamos Tenemos todas las gemas Ok Ok Si es algo No Ya vamos a la nada Ya nada más Quedan tres Ok Dos Están hacia aquel lado Hacia esa dirección Bueno chicos Espero que realmente Les haya gustado Este es el Este es la parte De Del juego De los villanos De los Chitauri Entonces espero Subir otro Entre el día de mañana No sé Tal vez Para mostrarles Un poco del Equipo contrario Cuídense chicos Mi nombre es Alejandro Y nos vemos en un Siguiente video Adiós Adiós Yo estuve que no conozco